Segura que no le vencerán No conozco espada que haya podido Quitar de mi frente el sello de Jehová Me plantaron como quedé hoy Para enfrentar al mal hecho Decirle al enemigo Dios tiene que ordenarte Para poderme tocar No solo de pan el hombre vivirá Si así fuera no estuviera ya Estoy de pie por una palabra Que de mi se dedico en la eternidad Y no solo de pan el hombre vivirá Si así fuera no estuviera ya Estoy de pie por una palabra Que de mi se dedico en la eternidad ¿Quién se opone ante el Onipotente? ¿Quién se opone? Ante el gran yo soy ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? Yo no tengo miedo Contigo es el león ¿Quién se opone? Ante el Onipotente ¿Quién se opone? Ante el gran yo soy ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? El león está rugiendo Rugge a mi favor Yo tengo ángeles A mi disposición Es una señal De que tengo su favor Y si Dios está conmigo Alguien que me diga ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? Yo tengo ángeles A mi disposición Es una señal De que tengo su favor Y si Dios está conmigo Alguien que me diga ¿Quién te mereció? Yo no te veré Yo no te veré No Abre tus ojos Comienza a mirar Los ángeles del cielo Vienen a ministrar Está cayendo Está vacando Unción y fuego En este lugar Abre tus ojos Comienza a mirar Los ángeles del cielo Vienen a ministrar Está cayendo Está vacando Unción y fuego En este lugar ¿Quién se opone? Ante lo omnipotente ¿Quién se opone? Ante el daño soy ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? Yo no tengo miedo Conmigo es el león Que ruca, mi león Que ruca, que ruca, que ruca, que ruca, mi león Que ruca, que ruca, que ruca, mi león Si enruque, ¿quién no temerá? ¿Quién no temerá? ¿Quién no temerá? Dime, ¿quién no temerá? Al león, al león de la tribu de Judá ¿Quién no temerá? ¿Quién no temerá? ¿Quién no temerá? Al león de la tribu de Judá Una palabra del cielo que no busqué El infierno la escuchó Y digo, huele Ella huele a salvación